A los vecinos, que esperan, que no aflojan, que pelean, a eso les digo que pusimos lo mejor de nosotros para enfrentar los problemas, para que cada uno sienta que su vida puede mejorar. Lo hicimos diciendo la verdad. Sabemos que muchos tuvieron un año difícil, que todavía no hemos logrado muchos de los resultados que esperábamos. Créame que los entiendo. Es el momento de rendir cuentas. En lo que respecta a la obra pública, la pileta. Recibimos esa obra certificada en un 100%, con recepción provisoria desde octubre de 2015. Había trabajos certificados que no están todavía realizados. Detectamos falencias en el piso, en la ventilación de los baños, en los vidrios y en el asiento de las gradas. Pero el más serio era la pérdida de agua en la pileta mayor. Que la empresa negaba. Contratamos una prueba hidráulica que confirmó la pérdida. Notificamos a la empresa que solicita la autorización para realizar otra prueba. Finalmente, se comprobó que la pileta pierde. Y hoy está reparando esas pérdidas en la cañería de retorno de la pileta mayor. Y esperamos poder ponerla a disposición de nuestros vecinos en los próximos días. Con respecto al vaciadero municipal, la obra estuvo paralizada por distintos motivos. En el expediente de obra falta documentación y en la que se encontraba se observaban irregularidades. La obra sufrió una serie de modificaciones sin la autorización de la Secretaría de Ambiente. Fue auditada por la Nación en febrero de 2016. Y conjuntamente con técnicos de ese ministerio, es que redefinimos el proyecto. Hoy, planteamos instalar una planta de compactación y enfardado de los residuos sólidos urbanos en el actual basural. Para luego transportar y darle disposición final en el baseadero que se encuentra en cercanías de Punta Luzola. 250 viviendas, techo digno. Esta obra se encontraba paralizada desde mayo de 2015. Por negligencia de la Administración Cantín. No se habían rendido los fondos. Presentamos las rendiciones y firmamos la continuidad de esa obra con el Gobierno Nacional. La obra se reinicia el próximo 15 de marzo. Tenemos en ejecución, con la financiación del Fondo Federal Solidario, la construcción de 5.350 metros lineales de red placal, que beneficia a más de 250 familias con una inversión de 14 millones de pesos. La ampliación del cementerio, que comprende la construcción del cerco, nichos y urnarios, la reparación de veredas, escaleras y barandas, con una inversión de 9 millones y medio. La refacción del gimnasio Rocha, que incluye la remodelación de vestuario de hombres y mujeres. El núcleo sanitario para personas con discapacidad. El vestuario para árbitros. Un salón de gimnasia autística. La renovación de las instalaciones eléctricas. La reparación de la calefacción y las redes de agua y gas. El pulir y reparación del piso de las canchas, que tiene una inversión de 10.640.000 pesos. La puesta en valor del teatro municipal. Esta obra se licitará en el mes de junio. Con financiamiento de Nación, comenzamos con el desarrollo del proyecto urbano integral Puy, zona este, con una inversión cercana a los 70 millones de pesos. Incluye la construcción de un edificio de 1.431 metros cuadrados, en la fracción 8, con una inversión de 28 millones de pesos. Esta obra ya fue licitada. La construcción de las plazas infantiles en la fracción 7, una plaza para adultos mayores en la fracción 10, y obras complementarias en la fracción EB1, con un presupuesto de 2 millones y medio. Se licita el 22 de marzo.